Estamos con las actividades en el marco del Bicentenario de la Patria, una actividad que nos pidió el Intendente de la Secretaría. Tenemos todo el mes con actividades culturales, deportivas y de educación. Y hoy la verdad que fue un día con un montón de actividades. Hoy tenemos esta muestra, la verdad que muy orgulloso de tener 39 artistas de San Fernando plasmados en esta muestra maravillosa en la Quinta de Lombú, disfrutando de esta quinta que quedó espectacular. Esta muestra integra a estos artistas, bueno, que toda la temática tiene que ver con la patria. Bueno, tenemos algunas pinturas con paisajes autóctonos de nuestras provincias. Tenemos algunos cuadros de fileteado, collage, mucho celeste y blanco, mucho, digamos, homenaje a lo que es la bandera y nuestra nación. Lo que tiene de bueno esta muestra es que, además de los símbolos patrios y todo recreado, hay cosas autóctonas como el indígena, un payador, mostramos en otro cuadro la flor nacional, en otros mostramos barrios o el obelisco o la colla o el carnavalito, el asador, un mate con una pava, todo lo que quiere decir cultura, tradiciones, costumbres. Y este año propusimos hacer el homenaje al Bicentenario del 9 de julio de 1816. Y la verdad que abran este espacio que es tan importante para los sanfernandinos, como es la Quinta de Lombú y la abran al público para estas exposiciones, me parece genial. Y sobre todo esta, que tiene que ver con la patria, con el Bicentenario, con lo que estamos viviendo en estos momentos del país, del Bicentenario de la Independencia. Un lujo, la verdad que muy agradecida por haber invitado a los sanfernandinos, porque es un encuentro donde todo el mundo puede expresar el sentimiento de lo que es la patria. Que 39 artistas de San Fernando puedan plasmar todas sus virtudes en lo que es el arte visual.